Hola gente de YouTube, ¿qué te ha hecho? Bueno, me siguen trayéndonos un nuevo video y en esta hora vamos a hablar de las graduaciones. Es la época del año escolar en la que todos se van a extrañar, desde el niño que siempre se la pasaba haciendo tabulines, hasta los profesores que siempre te sacaban de la clase. Digo, me han contado, no es que a mí me hayan sacado alguna vez de la clase. Pero bueno, para no seguirle dando más vueltas a este asunto, vamos a comenzar con el tema es que yo sin ti y si tú sin mí, puedes ser feliz. No me gusta. No me gusta. Estamos en épocas de graduaciones, una de las épocas de más hipocresía en el año. Después de Navidad. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, porque todos se van a extrañar. Y cuando digo que todos se van a extrañar, es en realidad todos. Oh, Sergio, te voy a extrañar. Pero si vives al lado de mi casa. Que no voy a extrañar, he dicho. Oigan, no se burlen, me ha pasado. Oye, esto no va a mejorar mi cabeza. Pero bueno, tal vez hay gente que de verdad no tenga justificación. Pero hay algunos que, por más que quieran, no podrán verse después de la graduación. Ya sea porque van a pasar un nivel escolar en el que no van a tener tiempo libre, porque no van a estudiar en el mismo instituto, o porque se van a mudar. Por lo cual, en ese periodo, muchas relaciones y muchas amistades se pierden. Y es decir, uno pensaría que con las redes sociales eso no pasaría. Pero el transcurso de una amistad en las redes sociales suele ser algo más o menos así. Una semana después de la graduación. Hola amigo, ¿cómo te va? ¿Qué haces yo de nuevo? Cuéntame, ¿qué haces de tu vida? Un mes después de la graduación. Hola amigo, ¿cómo te va? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué haces? Un semestre después de la graduación. Hola amigo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Un año después de la graduación. Hola amigo, ¿cómo te va? Y si nos vamos hasta la siguiente graduación, sería algo más o menos así. No, mira, hace años que no hablo con él. Eh, pero luego ahorita estoy ocupado. Digo, me han contado. Pero bueno, no todo tiene por qué ser malo en una grabación. Es decir, si tal vez has de dejar de ver algunos de tus amigos que has formado durante estos últimos tres años, o seis, o ocho, o dos, dependiendo de dónde seas, claro. ¿Y de qué te estés tiradoando? Pero en fin, algo bueno puede salir de la grabación, si saben a lo que me refiero. El beso de despedida. ¿Qué es el beso de despedida? Bueno, siempre está el típico chico que estaba enamorado de una chica de su salón, pero que nunca se dio nada entre ellos. Y finalmente, el día de la grabación, con todos los sentimientos a flor de piel, es obvio lo que va a suceder, ¿o no? Oh, Luis, sé que subiste una buena granita a la secundaria y fuiste muy tierno conmigo. Por eso, creo que te mereces esto. No estoy tirando indirecta, solo tengo todos. Ustedes no pueden... No, creen que todo es una indirecta. Pero bueno, aparte de los alumnos, hay otro tipo de personas a los que también le afecta mucho la grabación. Así es, los profesores. Y si bien, hay profesores que el día de la grabación van a estar más o menos como... No más niños por dos meses. 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 No, eh, eh, eh. Hay algunos profesores que sí llegan a coger de cariño a sus alumnos. Y el día de la grabación para ellos es... más o menos... Pero si no crean, hay algunos profesores que se encariñan tanto con sus alumnos que los repreban para que estén con ellos un año más. Like si tú eres de esos. Pero bien, una parte también importante de la grabación es la ceremonia de grabación. Y es que, no sé quién lo recuerde, pero en la mayoría de estos eventos antes solía ser algo muy elegante. Con música tipo balada o jazz en inglés, que simplemente hacía que hasta el más duro del curso se pusiera a llorar en ese momento. Hoy en día, todo eso fue de año pasado. Y las ceremonias de grabación son más o menos así. Es que yo sin ti y tú sin mí, que puedes ser feliz. No me gusta. No me gusta. En fin, así que el vídeo de esta semana. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscribirte. Y si no te ha gustado, compártelo en tu humor de Facebook. Quién sabe, chánse y a tus amigos si les gusta, llévesme dando like. Y como cada semana, aquí es el canal recomendado de esta semana. En esta ocasión te tengo un canal que no tiene mucho de haber nacido. Se llama FN Bits, que es básicamente un canal parecido a lo de Barak Zub, Barak Zub, algo así, que lo que hace es subir extractos de las conferencias que ha dado Enrique Peña Nieto y haciendo de forma que pues que está cantando cierta canción. Aquí les estaré dejando el enlace para que vayan a ver el vídeo que usé, bueno, durante lo de la grabación moderna, que pues por ahí está. También pues tienen otro vídeo subido. Bueno, al momento que estoy subiendo yo esto, sólo tienen dos vídeos. Y el segundo vídeo que tiene es la canción de Me Equivoqué, de C9, que la han hecho por recomendación mía, así que pues vayan ahí. De preferencia el segundo vídeo den like y díganle que yo los he mandado. En serio, se los agradecería mucho si podían apoyar a este pequeño youtuber que decían estar creciendo y que sabe que además de poner de mucho empeño a su trabajo, le está poniendo mucha dedicación y está pensando hacer un trabajo muy profesional con esto. Cosa que la verdad me está encantando bastante, ya que Barack Obama lo tienen por todos lados en internet. Y a nuestro pobre Enrique Peña Nieto, no, nadie lo hacía cantar, así que pues me alegra mucho que este chico esté empezando a hacerlo. Así que vayan a su canal, suscríbanse, den like a sus vídeos y no duden en seguir viendo su canal porque les prometo que de en delante va a estar subiendo canciones que de seguro no me gusta. Y muy bien, antes de terminar el vídeo de esta semana, es hora de mandar los saludos de cada semana. Un saludo para Eduardo Drescendis, Víctor Alarcón, Alejandro Rodríguez, Dave De Armo, Marcelo Velázquez Pérez, Yareli Moraluna, Jumi Ortiz y para Daniel Ramírez que es el señor suculento. Ay, pero que suculento. Oye, sí. Y bien, eso es todo en el vídeo de esta semana. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Yo soy THBN100 y nos vemos hasta la siguiente. Bye. Chau. 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 Chau.